Bueno, enhorabuena. Estamos con el equipo de España de Catas. Habéis llegado a la final. ¿Cómo os sentís? Pues yo ahora mismo no sabría decirte cuál es la emoción que siento, entre euforia, felicidad, porque son muchas tensiones acumuladas y la sensación ahora mismo de relax total, después de hacer una carrera ahí dentro del tatami, que, bueno, contra rivales es súper complicado. Bueno, no sé qué decir, la verdad. Yo creo que es una sensación indescriptible y es el resultado de un esfuerzo de, digamos, un ciclo, dos años ya trabajando juntos y yo creo que esto es el resultado final. Bueno, falta ahora hacer la final del domingo y veremos. Bueno, pues aquí estoy con ellos, contento de poder ayudarlos, animarlos y entrenarlos en estos últimos, estas últimas meses y nada más. Yo ya he estado en otras finales con el equipo de Catas y al volver, pues estoy muy contento de poder haberlos traído y acompañarlos hasta aquí. Pues es que es muy complicado describir con palabras lo que puedo sentir tanto yo como mis compañeros en estos momentos. Como bien ha dicho Damián, hoy, bueno, esperemos que el domingo se cierra un ciclo de dos años que ha sido, la verdad, espectacular. Desde el mes de enero del año 2013 lo hemos dado todo por el equipo, los tres, y bueno, creo que es un resultado merecido y bueno, una alegría tremenda. Bueno, sois, estáis en la final, como poco, pues de los mejores del mundo. ¿Eso aún no se le sube a la cabeza? Bueno, llevamos mucho tiempo arriba en el pódium y yo creo que si en algo se destaca mi equipo y mis compañeros es por la humildad. Nunca hemos tratado de ir inferior a ningún equipo, ni nos hemos sentido superiores a nadie. Siempre hemos intentado hacer nuestro trabajo dentro de un tatami y siempre intentar hacer lo mejor de nosotros, pero desde la humildad y el trabajo. Desde hoy hasta la final, ¿cómo os vais a preparar, mentalmente y físicamente? Bueno, yo creo que lo que queda de día de hoy va a ser totalmente relax, descansaremos. Mañana y pasado, supongo, viernes y sábado, entrenaremos a la hora que tengamos la final del domingo para ir habituándonos un poco al horario y poco más, mentalizarnos, concentrarnos y darlo todo el domingo. Yo creo que estoy seguro que la vamos a hacer. Para el entrenador de un equipo de este nivel, ¿hay aún aspectos a pulir o siendo ya de los mejores del mundo todo está visto? Todo está visto. Tienen muchas cosas todavía que pulir porque son jóvenes y se puede hacer todavía mucho más trabajo con ellos. O sea, yo creo que están en la címano, aunque sea la final del campeonato del mundo, en su címano como deportistas. O sea, creo que se les puede sacar muchísimo más rendimiento. Cuando el momento de los jueces de decidir quién pasaba a la final, ¿cómo has sentido ese momento? Pues bueno, la verdad es que el corazón creo que me iba por lo menos con 300 pulsaciones por minuto y luego, como habréis visto, los que lo habréis visto, como dicen mis compañeros, soy una llorona. Yo enseguida me vengo abajo y bueno, es toda la rabia, la rabia contenida por los malos momentos que hayamos podido tener, la alegría de los buenos momentos y bueno, la verdad es que el momento es de una tensión tremenda y que pasa una relajación total. Y bueno, como bien hemos dicho, contentísimos y súper orgullosos del trabajo que hemos hecho. Y ya para acabar, unas pequeñas palabras para la gente de España. Bueno, yo me voy a permitir el lujo de dedicárselo a mi hija que ha nacido hace tres días y a mi novia que, bueno, están allí esperando y se lo dedico a ellas y a mi familia. Yo a mis padres que me siguen a todos lados, mi hermana, mi sobrino, mi sobrina, mi cuñado, mi novia, por supuesto, y su familia. Para ellos va. Bueno, yo se lo dedico a mi familia que tienen que aguantar durante muchos años que estoy fuera y que tengo que salir fuera y dejarlos y dejar tiempo y a todos mis alumnos del gimnasio. Bueno, yo también se lo dedico a mis padres que me han acompañado, a mi primo, a todos mis compañeros de gimnasio, a mis amigos de la falla y bueno, a toda la selección y a todas aquellas personas que puede ser que se hayan quedado por el camino y que bueno, y tanto a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que sigan trabajando y bueno, que hemos demostrado en cierta medida que esto se puede y bueno, y que mucha suerte a los que vengan también detrás de nosotros. Bueno, muchas gracias, enhorabuena y suerte para la final.